Por todas No sé si se estaba escuchándose Pero bueno, yo lo escuché De puta madre Nahuel, compañero Vas a ser Invitado al grupo Tranquilo que son 3 partidas Tengo que hacer 3 partidas Buenas Nahuel, compañero Bienvenido al directo Tranquilo, son 3 partidas Que vamos a hacer con Nahuel Haciendo duos Luego ya os incorporaréis todo Hablamos un escuadrón Y todo, tranquilos, hay tiempo Yo estoy en PC, tú estás en Switch Yo estoy en PC, tú estás en Switch Yo estoy en Xbox, tú estás en Switch Da igual Vale, lo único que te pido El requisito ya te lo he comentado Que es Hacer el baile que llevo un tiempo esperándolo Y Nahuel venía Y cuando vienen pues me vienen a matar Era putada Incluso cuando lo estábamos haciendo Lo hicieron los amigos Y me dejaron tirado O sea, me he dejado un tirado No sé por qué Vamos a irnos a la mansión Abandonada Vale, echamos ahí un baile Nos echamos aquí lo que es el tema de la misión del baile Y ya está Vale, hay que quedar 15 Vale, en el top 15 Vale, compañero Recibido Acompañado Perfecto Esto me va como a shit Pero bueno, no pasará Siempre igual Vale Perfecto, Marcos Se agradece bastante Ven aquí, Nahuel Nahuel Compañero No No Esto también va a bailar Vamos Vamos a meternos Nahuel Ostras Pues yo allí me hice 7 Otra vez ¿Está en tu bus? Ah no, es al revés Vale, vale, vale Vamos al revés Vale, vale, vale Vamos a irnos A la mansión Abandonada Otra vez A hacer el tema de baile Porque es que me hace falta Luego pues iremos a hacer Pues diferentes sitios Diferentes cosas Hoy Hoy nos toca hacer Cosas diferentes con vosotros Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Silla afuera Vale A mí me hace falta Roperar unas cuantas sillas Vamos Vamos a bajar por aquí Vale, vale, vale Vamos a bajar más Vete aquí Que estamos aquí Sí, tengo una jopeta Ten cuidado No Pasa allí Pasa allá Adelante Pasa allá Adelante ¿Ves que está así como blanco? Ah, que empezamos Ojo 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 Ole, 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 ole ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Perfecto! ¡Gracias, compañero! Compite un duro de baile y ya está, o sea, ya último, ya lo tenemos. ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, va, 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 va! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué cabrones que son! ¡No, no, no! ¡Veintisite de febrero que es! ¡Asi que! ¡Vale, gracias! Es que lo que nos ha estado muy fuerte y... muy 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 eso vale tengo que caer en un sitio donde poca gente caiga o sea automáticamente ahora intentaremos hacer pues una visión cada uno en duos y luego ya en escuadrón entraremos todo el mundo a ir a tores a veces que hay mucha gente que quiere jugar lo sé hay pocos puestos para poder jugar también y es una llamada así disputada para que haya gente que está esperando para poder jugar es lo que lo que sucede vamos a cogerlos está perfecto voy bien equipado voy con dos rifles una escopeta legendaria de rares a legendario y ya está si me equivoco como decís o sea automáticamente me estoy equivocando a ver vamos aquí una botiquita de balas tenemos en aquí lo que es el tema de avioneta avioneta se escucha ojo a ver de dónde 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 está a ver aquí abajo los síntomas va a ir avu 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 Corre, corre, compañero Vamos, compañero Corre a la tormenta ¡No! Dale, venio ¡No! ¡Revísta, revísta, revísta! ¡Revísta, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me estoy, me estoy a resfriar! ¡Ah, chú! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Meno mal que estaba la mineta! ¡Meno mal que estaba la mineta! ¡Corre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Yuhu! ¡Voy, voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yuhu! ¡Han dado un pasito con la mineta! ¡Ahí están, dónde están, dónde están los suministros! ¡Revienen! 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 ¡No! ¡Decinueve! ¡Casi, casi! Vale chicos, si queréis una segunda parte de ese directo, segunda, tercera, cuarta, todas las personas que participaron en este directo Me gustaría muchísimo hacer un vídeo uno detrás de otro, depende de los likes que lleguemos Si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribíos si no estáis, activad la campanita Si queréis que yo haga estos vídeos más adelante, más a menudo con vosotros y hacer esto posible Así que nada, espero muchos likes en este vídeo, si queréis una segunda parte y tercera, cuarta y quinta Y nada, dicho todo, nos vemos en el próximo vídeo con más Así que nada, ya sabéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, dejad un like Y si yo veo muchísimos likes, lo he dicho y siempre le diré que siempre habrán más oportunidades de estar conmigo jugando a Fortnite Así que nada, un saludo y espero que os haya detenido bastante con este vídeo Porque claro, ha sido bastante divertido el directo y me ha encantado muchísimo Así que no tengo más palabras y nos vemos